¡Atención! Se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vamos a la ciudad de Chandler, en el estado de Arizona, donde policías responden a un llamado de un ciudadano indicando que alguien se metió a su casa a robar y que lo está viendo por la cámara de su celular. Los oficiales llegan a la escena y encaran al sujeto que está armado con un rifle. Vamos a ver este tremendo caso. Veamos. Yes, ma'am. I have a suspicious car that my camera just caught pulling in my driveway. Okay, what's the address? East Foley Place. All right, so, okay, it's a guy. He's wearing a black hoodie, white mask, white pants. He has a hammer in his hand. Let me see your hands. I'm going right back, I'm going right back. It's right there. Let me see your hands. Please don't. I'm going to shoot you. Get on the ground now. Drop it. Drop it. Put it down. Drop the rifle now. 442-998. Put it down now. Put it down. Put it down. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. You are surrounded. I'm going to put holes in you. He's got a gun. He's got a gun. He's got a rifle. Get the down. Get the fuck down. Now drop the rifle. Drop the... I can shoot you. Drop the... Come on now. Come on now. Drop it. I will put holes in you. Get on the ground. Back up. Back up. Put it down. Put it. Go back. Go back. Go back. Put it down. Put it down. Put it down. Get on the ground now. Get on the ground now. Drop it. Drop it. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. You got a rifle. Al final, los policiales dieron órdenes al sujeto de soltar el rifle, pero el sujeto no lo hace. El sujeto se ve que está pensando mucho en lo que va a hacer. Los oficiales, como por 30 segundos, le dieron órdenes de que soltara el rifle y se pusiera en el suelo para ser arrestado, pero el sujeto no acató las órdenes. Los oficiales sintieron que sus vidas corrían peligro y dispararon sus armas. El segundo policial lo hizo con una rapidez increíble. Le brindaron primeros auxilios, pero el sujeto, desafortunadamente, falleció. No había nadie en la casa y nadie más resultó herido. El sujeto no apuntó su rifle a la reacción de los policías y él no disparó. Ahora el tirotero se ha investigado y analizado por la fiscalía para determinar si el uso de fuerza letal fue justificado. En mi humilde opinión, creo que los policiales tuvieron mucha paciencia, le dieron varias órdenes y el sujeto simplemente no quiso cooperar. Creo que hicieron lo correcto. Oficial David Moreno en el estado de Utah Tiene puesto de sargento y navega en la patrulla Él detiene a los que van a exceso de velocidad Y los que le echan mentiras a los que les va mal